Buenos días, bienvenidos a Análisis Político o Televisión en su concepto de Canal 10. Hoy, sábado 5 de diciembre, doy la más cordial de las bienvenidas a quienes a través de Canal 10 y de Radio 620 nos siguen semana a semana. Vamos a iniciar con nuestro contenido correspondiente a esta edición. Y justamente mañana domingo y el próximo lunes, Durango será sede de una nueva reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esta reunión de la Conago nos permite, en el contexto de la agenda que van a ventilar los mandatarios estatales aquí en la ciudad capital, retomar cuál ha sido en la actualidad el rol de los titulares de los poderes ejecutivos en cada una de las entidades federativas. A partir de que el Partido Revolucionario Institucional perdió la presidencia de la República, prácticamente hay un presidencialismo provinciano. Es decir, que hoy los mandatarios estatales ejercen un poder, sin lugar a dudas, mucho más fuerte que en el pasado inmediato. Es por ello que le voy a presentar el trabajo de mi compañero Juan Lorenzo Cimental, quien desde su óptica aborda el tema del inmenso poder que en esta coyuntura actual tienen los gobernadores de las entidades federativas. Después del 2 de julio de 2000, la historia política del país cambió para siempre. La caída del Tlatuani, la efigie del todopoderoso presidente, priista por supuesto, dejó en el desamparo ideológico al rebaño de los obedientes. Pero ese no era el fin, sino apenas el principio de lo que luego vendría. La emancipación de una clase política libre de las ataduras que significa, el poder en una sola e inamovible voluntad. Comenzaba la transición, que lo fue en más de un sentido. El poder no sería más el de uno solo, sino que se repartiría en tajadas iguales tantas como gobernadores hay en los estados. Así surgió la nueva clase fuerte, la de los mandatarios estatales auténticos señores de sus territorios, con plena voluntad y posibilidad para decidir, para alentar o para acuartar aspiraciones, pero, sobre todo, para reproducir el modelo aprendido después de más de 70 años. Las muestras abundan. Los gobernadores de los estados son ahora un contrapeso a la autoridad central, pero son también un factor de presión que alienta el asentimiento, o el disenso en torno a la figura de un presidente de la república, acotado por su necesidad de consensos. Desde las entidades, los mandatarios mueven sus piezas incrustadas en el tablero de la política nacional. Las cámaras del Congreso de la Unión son la muestra mejor. Ya lo dijo Vicente Fox aquel 1 de diciembre de 2000. El presidente propone, y el Congreso dispone, y si el Congreso dispone, es porque los gobernadores deciden. La confección del presupuesto de egresos de la Federación para el 2010, es un ejemplo que no se puede rebatir. Los mandatarios estatales, todos, fueron los grandes ganadores. El Pleno de la Cámara de Diputados, y no la Secretaría de Hacienda, diseñó la reasignación de 96.626 millones de pesos, para beneficio de los estados. Hubo razones de sobra para la celebración de los gobernantes. Los fondos metropolitano, regional, de pavimentación, de inversión y apoyo rural, para salud, medio ambiente, carreteras, educación, cultura, e infraestructura, crecieron notablemente. Pero no fue todo, y tal vez ni siquiera lo mejor. El debate posterior fue porque los diputados dieron a sus mandatarios, libertad total para ejercer millones de pesos, a través de unas más que relajadas reglas de fiscalización. Por otro lado, son ellos ahora la reproducción del gran dedo elector, que antaño era solo la potestad de uno. Hoy, los gobernadores dan el visto bueno y descalifican, impulsan carreras políticas, dejan sucesores, o cierran el paso cuando el proyecto transeccional, el de ellos, así lo exige. Son los nuevos señores feudales, lo dijo la jerarquía de la iglesia católica en México. Pero es, quizá, el resultado lógico luego de más de 70 años de un modelo aprendido por todos, sin distingo de colores ni de siglas. Por eso es que dicen que nada nuevo hay bajo el sol, sino solo el desfile de la misma historia, aunque los nombres sean distintos. Gracias. 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 Gracias.